Mucho antes de que débil seré firme y constante diferencia de aquellas que son egocéntricas debido a su astucia. Ay, este texto está bien difícil. Ya lo creo, Julieta. Cuidado, cuidado, no te caigas, chica de librería. ¿Qué damos que Romeo nos iba a subir al balcón? El profesor dijo que hagamos una interpretación libre. Libre es hacer lo que a uno le sale. Y a mí me salió subir a este banco. ¿Seguimos? Bueno. Te juro, madame mía. Por los rayos del sol que hay en esta plaza que... Hay que seguir con el texto. Y tus ojos son azules como el cielo. Mateo, son verdes. Es una metáfora. Entretener a esta plaza, Es una metáfora.